Fue elaborado para biomédica, para una materia que es biomédica, entonces es un inicio de una prótesis. Entonces lo que hacemos en este proyecto es medir las señales bioeléctricas a través de un amplificador y este amplificador lo va a llevar a una tarjeta que es la que carga de llevar los datos a nuestro actuador que sería una pinza con un motor servo conectado a través de una interfaz gráfica de un software llamada Simulink y el programa de Arduino. Entonces el light va a empezar a mover el brazo y con el brazo se va a mover la pinza del servo. Ya ahí se están viendo las señales y se ven un buen movimiento. ¡Gracias!